¿Qué es la presencia de la Universidad de Arauca? Hoy es un día histórico para nuestro municipio porque es el mejor mensaje de paz que nos trae el gobierno nacional. Le agradecemos al presidente Gustavo Petro ese compromiso inclaudicable que ha mostrado con nuestro municipio y con el departamento de Arauca. Estoy muy contento. Créame que este es el esfuerzo de todo un grupo de personas. Hay que reconocer también la presencia de las organizaciones sociales que ha sido fundamental en estos resultados. El acompañamiento de los senadores, en el caso de la senadora Gloria Flores, del senador Castellano, del senador Robert Nasa que estuvo aquí haciendo presencia, del nuestro señor gobernador que también estuvo aquí en nuestro municipio y que siempre ha estado también acompañándonos en estas grandes decisiones. Créame, estoy muy contento. Creo profundamente en este gobierno y sé que hoy nos ratificaron que la universidad es un hecho aquí en nuestro territorio. El viceministro estuvo en el Parque de la Vida, vio, conoce los diseños, conoce los planos. Nosotros entregamos todo un paquete que contiene todo el estudio y diseño de lo que es el Parque de la Vida. Tenemos una próxima reunión, el 16, para definir ya todo lo que vamos a hacer frente a ese tema. ¿Qué requisitos o cuáles son las obligaciones? ¿Qué tiene que hacer la administración municipal para dar esas herramientas al gobierno nacional, al movimiento social, o los que les completa para que se dé la universidad acá en el municipio de Serrano y cómo van con eso? Principal es la voluntad del gobierno nacional, todo lo contrario, es el ministro y el viceministro quienes nos deben direccionar y nos deben acompañar y nos deben orientar sobre los pasos a seguir. El 16 tenemos precisamente una reunión donde vamos a redefinir, se va a constituir un grupo interinstitucional que vamos a ser las personas que vamos a estar al frente de ese gran equipo que vamos a estar coordinando con el equipo también del gobierno nacional. Y ahí vamos a estar tomando todas las decisiones y el gobierno nacional va a estar acompañándonos en todas las cosas que tengan que ver con la universidad.